Música Mariano Melgar Valdivieso Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso nació el 10 de agosto de 1790 en la equipa Fue hijo de adquitismo de Juan de Dios Melgar y André Valdivieso Gallegos No habiéndose determinado si nació el 8 de agosto día de San Mariano o el 10 de agosto día de San Lorenzo de 1790 Lo único que se sabe a ciencia cierta es que fue bautizado el día 12 de agosto de ese año en la catedral de Arquipa por el parroco Matías Banda Educación Universidad Nacional Mayor de San Marcos Información Profesional Ocupación Poeta Profesor Agricultor En septiembre de 1807 aprobó el examen de ingreso de seminario con señor de San Jerónimo para estudiar filosofía y teología Se desempeñó como profesor de latinoidad, retórica, física y matemáticas y filosofía 1811 a 1813, el 21 de septiembre de 1810 recibió las ordenes menores Abandonó la carrera eclesiástica y viajó a Lima para estudiar les tras enamorarse de segundo grado de María Santos Corralles Conocida como Silvia, quien tenía por entonces 13 años Enterazada por la literatura, la reconoció por su poeta Se le considera el precursor del romanticismo literario en América y el iniciar de una literatura auténticamente peruana Fue traductor de Virgilio y Ovidio Escribió el 9 de diciembre de 1812 una oda para las elecciones del cabildo constituyente en Arquipa Que sería conocida como Oda a la Libertad Durante su residencia en Lima se produjo la promocación de la Constitución de Cádiz de 1812 Y por los festejos realizados tras la designación de José Baquijano y Carrillo como consejero de Estado Decidió al personaje una oda al conde de Evista, Florida Donde la oa a la mancomunidad es bonaericana La fábula, el ruiseñor y el calesero Se publicó en 1813 cuando volvió a Arquipa En marzo de 1814 padeció el desdén de Silvia y su drama amoroso Le inspiró su conocida Carta a Silvia, compuesta por 522 versos Por entonces también apareció su soneto a la mujer Dedicado al trabajo en el Valle de Majes, oeste de Arquipa Su trato con los agricultores de conocer las variantes mestizas del antiguo Arawi o Panto en Quechua Que adoptaría en la composición de sus composiciones los yarabíes Sus obras notables son las elegías, las odas, cartas a Silvia y arabíes fábulas Nació el 10 de agosto de 1790 y falleció el 12 de marzo de 1815 A los 24 años, la causa de su muerte fue El 11 de marzo de 1815 se produjo la batalla de Umachiri En la actual provincia de Melgar del departamento de Puno Y fue capturado por las realistas Se constituyó un tribunal improvisado en el mismo campo de batalla Ante el que fue juzgado sumariamente Condenado a muerte A la mañana siguiente, el 12 de marzo Fue fusilado cuando contaba 24 años en Umachiri Partido de Lampa, Intendencia de Puno, Berreinato del Perú Sus restos sepultados quedan por el cementerio de La Pacheta El 16 de septiembre de 1823 Sus restos fueron trasladados a Arequipa Y al día siguiente fueron inhumados en el cementerio de La Pacheta El 2 de julio de 1964 El gobierno del Perú Les reconoció como uno de los primeros patriotas y soldados de la nación Entre uno de sus sierrabillas encontramos ¡Ay amor! Dulce veneno ¡Ay! Tema de mi delirio Felicitado martirio Y de todos males lleno ¡Ay amor! Lleno de insultos Centro de angustias mortales Donde los bienes son males Los placeres tumultos ¡Ay amor! Ladrón cacero de la inquietud más estable ¡Ay amor! Falso y inmutable ¡Ay por causa muero! ¡Ay amor glorioso infierno! Y de infernales incurias León de celosas furias Disfrazado de cordero ¡Ay amor! ¿Pero qué digo? Conociendo a quién eres Abandonando placer Yo soy quien a ti te sigo Estos son unas de sus sierrabillas De Mariano Melgar Valdivieso Espero que este video te haya gustado ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!